Siempre está llorando Y vive tan triste Se siente muy sola Porque nadie la acompaña Piensa que el amor no existe La muchacha fea Algunos le dicen Pero yo la quiero Y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que no es fea que jamás eso pensé Que no es fea que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Quiero ser su enamorado Y llevarla hasta el altar Y llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Gracias.